En la presentación procedemos con el siguiente taller, con el doctor Arturo Caballero de la Universidad Nacional de San Marcos, sobre el tema Vanguardias Convergentes de Arendt, perdón, con el tema César Moro, una lectura del bestiario en la tortuga en ecuística. Damos inicio a la hoja de vida del doctor Carlos Caballero Medina, quien es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, aspirante al doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del equipo de investigación Cartografías Literarias del CONOZUR y del Centro de Investigaciones de la Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, damos inicio con la ponencia del doctor Arturo Caballero, con la ponencia de César Moro, una lectura del bestiario en la tortuga en cuesta, quien recibimos con fuertes palmas. Gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar presente. La última vez que tengo memoria de haber estado en la Sala Atenas deben ser 12, 13 años, bueno, estudiados en teleguida más o menos ese tiempo, y ha sido casi un año en que he regresado, y digamos, entre otros planes, para ofrecer la docencia en San Agustín. Porque creo que es una exigencia que quienes hemos sido alumnos de esta casa, en particular de la Facultad de Filosofía, en particular de la Escuela Literatura, es una demanda que tiene mucha urgencia. Es decir, si ya en algún momento nos hemos formado, hemos indagado, este es el momento de retornarle eso a nuestra escuela, a nuestra facultad, a nuestra universidad. Y, bueno, para esta ocasión he tenido que recuperar algunos datos, alguna información que hace mucho tiempo había organizado y había expuesto como parte de la tesis de licenciatura. Yo actualmente, lo que es investigación en poesía, no ha sido uno de mis campos de investigación más frecuentes en estos últimos 10 o 15 años. Pero sí, cuando era estudiante en el pregrado, leía mucha poesía. No leía nada de la tesis. Y uno de los poetas que yo más frecuentaba era César Moro. E incluso de los dos ejemplares que hay de la obra poética de César Moro, uno de ellos, el más consultado, les estoy hablando entre el 95 y el 97, posiblemente, era yo. Y muchos amigos, muchos compañeros, cada uno tenía sus lecturas relevantes, favoritas, pero no era Moro, en aquel momento, uno de los poetas más leídos. Y un problema que me supuso dedicar a investigar la poesía de Moro a fines de los 90 era el acceso a la información. Ayer en la conferencia internacional, Miguel Ángel Guamán apuntaba con mucha propiedad que hoy el problema no es la falta de información, sino la abundancia de información. Entonces, en aquel momento, fines de los 90, en la equipa, hacer una tesis sobre César Moro era, pues, un desafío enorme. Porque, aunque, si bien el uso de Internet estaba masificado, la cantidad de trabajos disponibles, de investigaciones sobre Moro, eran muy escasas. Yo tuve la coyuntura de que, entre el 2001 y el 2003, se realizaron varios eventos conmemorativos. Y en uno de ellos tuve la suerte de participar por una invitación extendida por Yolanda Sfalen, organizadora del esterendo. En la cual presente, un desarrollo un poco más amplio de lo que voy a exponer ahora, lo he acomodado para, digamos, esta situación o este contexto. Hacer una tesis sobre Moro hoy, digamos, supone la facilidad de acceder a mucha información. La información disponible sobre César Moro hoy es abundante. Pero en aquellos momentos era algo complejo. Y, ¿para qué momento yo había previsto hacer un enfoque psicoanalítico freudiano sobre la tortuguesa? Pero, en estos últimos años yo he cambiado mucho mi emoción frente al psicoanálisis. De hecho, considero que es una herramienta importante, más tengo muchos reparos y reticencias respecto a su aplicación al análisis y la crítica literaria. Creo que la potencia del psicoanálisis no debería... En realidad, la potencia de ninguna teoría debería enfrentarse al escrutinio o a la aplicación de un texto. Yo creo que la teoría debería ser objeto de sí misma. La teoría debería ser una reflexión constante sobre sus propios fundamentos y principios. Pero no renuncié totalmente a, digamos, a una instilación psicoanalítica para analizar, digamos, lo que voy a presentar a continuación, pero sí he importado algunos aportes de la antropología, sobre todo de Gilbert Durán, para analizar los símbolos stereomorfos, o sea, el bestiario, en la poesía de César Moro. Con frecuencia, lo que ustedes van a encontrar respecto a César Moro o los primeros trabajos, son lecturas muy biográficas, son lecturas que intentan empatar la trayectoria vital de César Moro con su poesía. Es como que intentan explicar la poesía sobre la base de los acontecimientos, las vivencias directas o de segunda fuente que tuvo César Moro. El homoerotismo de su poesía se tiende a leer en función de la vida de César Moro. Yo intento tomar distancia y planteamiento, sobre todo, el texto mismo. ¿Qué nos sugiere el texto? Veamos. Una lectura del bestiario en la tortuga ecuesta de César Moro. El análisis de la simbología animal. La simbología animal, los símbolos teleomorfos, está muy presente en el imaginario de diversas culturas y civilizaciones. Gilbert Duran precisa, cito, además de su significación argetípica, el animal es susceptible de estar sobredeterminado por caracteres particulares, que no se vinculan directamente a la animalidad. Fin de cito. En tal sentido, la semántica del símbolo animal es polivalente. De otro lado, Carl Jung señala que el símbolo animal suele referir la figura del individuo sexual. Cito. El pájaro, el pez, la serpiente, el ave de los antiguos símbolos fábricos. Fin de cito. Jung añade a ello un vestidario compuesto por el toro, el caballo, el astro, el jabalí y otras bestias, empatizando la sexualización de la teleomorfia. En sus estudios sobre los símbolos arquetípicos, Jung establece que la aparición de la animalidad en la conciencia es síntoma de una depresión que aproxima a quien aparece hasta los umbrales de la ansiedad. Jung precisa que en el niño la invasión de la psique por el simbolismo animal es frecuente, pero en el adulto deviene inadaptación y regresión hacia pulsiones más arcaicas. Estas afirmaciones adquieren relevancia en la portuguesa cuesta de César Moro, donde el caballo es un símbolo recurrente, cuyas connotaciones dan cuenta de un yo poético extasiado por la pasión y atribulado o conflictuado por el abandono del ser amado. Cito algunos versos. Las piedras desatadas y feroces, teniendo en cuenta el último caballo muerto al amanecer el alma. Un caballo encantado, un almuerzo de piedra, flecha de piedra. Amo la rabia de perderte, tu ausencia en el caballo de los días. Dispérsame en el vuelo de los caballos migratorios. Un caballo acostado sobre un altar de onis con incrustaciones de piel humana. El caballo aquí es isomorfo de las tinieblas y del infierno, según antiguos mitos y leyendas. Algunas culturas lo asocian con el mal y la muerte. El caballo con significado siniestro, infernal, teneoroso, como en el verso, el último caballo muerto al nacer el alma, tiende a eufemizarse, a transformarse en un símbolo solar que evoca el nido de Apolo, cuyo coche es jalado por caballos resplandecientes que recorren el cielo desde el amanecer al nacer el alma, hasta que nochece. Uno de los versos alude a transcurrir del tiempo. Este caballo solar, símbolo del tiempo, está ligado a los grandes relojes naturales, como en los versos, los caballos migratorios, el caballo de los amigas. Una siguiente connotación del caballo en este poemario lo vincula a lo sensual. Las prácticas mítico-religiosas de algunas sociedades rivales en las que se sacrifica y amanece, por ejemplo, cubrirse con la piel un animal, usar su cabeza, estabilidad u otra parte del cuerpo y comer sus órganos en ceremonias o combates, supone la creencia de que ello permitirá la adquisición de habilidades suprahumanas y, consecuentemente, poder sobre los enemigos. Así, mientras la humanización de la conducta animal atribuye a las bestias cualidades humanas, la animalización de la conducta humana otorga al ser humano cualidades observables en la conducta animal. En este caso, su lado animal sexual. Un tercer procedimiento es la divinización, la divinización de la bestia y el ser humano. A diferencia de los procedimientos anteriores, la divinización acentúa las facultades bestiales, pero orientadas hacia la consecución de un objetivo y, por ello, bajo el control de la razón, condición ausente en la humanización de la bestialidad y, sobre todo, colocar sujeto en una jerarquía superior y a mayor distancia. Lo que deseo precisar aquí es que en este poema me interesan tres procedimientos que influyen en la representación del ser amado. La humanización, la animalización y la divinización. O mejor, en el siguiente orden, animalización, humanización y divinización. Estos tres procedimientos son los que configuran al yo poético y al ser amado de este yo poético. Entonces, lo que pasa con la animalización del ser amado es que a este se le transfieren cualidades de ciertos animales, enseguida lo voy a exponer, pero sin perder su condición humana. Pero en otro momento, al ser amado, se le diviniza. Y al divinizarlo, este ser amado conserva esas facultades extraordinarias, solo que llamo de manera desbocada e irracional, sino con un objeto. En esta última, la divinización, el ser humano no tiene dominio sobre la bestia. Perdón. En esta última, la humanización, el ser humano no tiene dominio sobre la bestia, por el contrario, se encuentra sometido a sus impulsos bestiales. En este sentido, el yo poético de la tortuga ecuestre animaliza, humaniza y diviniza al ser humano, puesto que este es investido con cualidades bestiales. Dos, es objeto de deseo que el trato es un hombre provisto de facultades sexuales extraordinarias. Y tres, se ubica en una posición inalcanzable para el yo poético. Si uno examina con detenimiento la representación del ser amado a través del yo poético en la tortuga ecuestre, uno encuentra que el ser amado no solamente está ausente, está ausente y lejos, inalcanzable. Es imposible su retorno en todas las cosas por la condición divina que es de adquirir. En el poema La leve pisada del demonio nocturno la figura del caballo se manifiesta de manera indirecta. La leve pisada y la superficie representan los pasos del animal biotransitar es carencioso, pero en un nivel más profundo adquiere conformación sexual. En el folclor popular al caballo se le asocia con la mentalidad sexual juvenil. El demonio nocturno es el caballo cuya presencia estácita en este poema. Nuevamente, según Durán, cito, la creencia universal de las potencias maléficas está unida a la valoración negativa del simbolismo animal. La demonología ateriomorfa nos dice que numerosos demonios son espíritus desencadenados de animales, especialmente de animales temidos por el hombre o incluso de criaturas híbridas, mezcla de partes animales reales. Los demonios, por otro lado, también están revestidos por una fuerte carga sexual. Recordemos, por ejemplo, los ínfugos, los súbvos, demonios que seducían a hombres y mujeres respectivamente. Al respecto, los versos nucleares del poema, el poema manipulado, la leve pisada del demonio nocturno, construyen la fisonomía de un caballo demoníaco a partir de una descripción intensa, sensual y minuciosa. Cito parte del poema, con tu cabellera de centellas negras, con tu cuerpo rabioso que en lo mar, con tu aliento de piedra húmeda, con tu cabeza de cristal, con tus orejas de adormidera, con tus labios de panal, con tu lengua de lecho, con tu saliva de fluido magnético, con tus narices de ritmo, con tus pies de lengua de fuego, con tus piernas de billares de lágrimas petrificadas, con tus ojos de asalto nocturno, con tus dientes de tigre, con tus venas de arco de belín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo, con tus axilas de bosque tibio, con tus labios elásticos de planta carnígora, con tu sombra que intercepta el ruido, demonio nocturno, así te levantas para siempre, y soqueando el mundo que te ignora. El caballo, cual demonio, es comparado con el amado a través de sus cualidades físicas que provocan ser cabellera, cuerpo, aliento, cabeza, orejas, labios, lenguas, saliva, narices, dientes, uñas, axilas. Sobre la significación demoníaca del caballo amante, los siguientes versos son bastante elocuentes. Demonio nocturno, así te levantas para siempre, pisoteando el mundo que te ignora, que ama sin saber tu nombre, y que gime tras el olor del paso, del fuego, de azufre, de aire, de conquistar, de catástrofe intangible. Esa porción en que se esconden los designios nefastos. Otro grupo lo conforman los símbolos mordicantes. Previamente analizamos los símbolos telemorfos, los que tienen fisiología animal. Respecto a los símbolos mordicantes, por extensión, los símbolos telemorfos se asocian a los símbolos mordicantes. Me refiero al animal devorador, cuyas fauces representan agresividad y crueldad. Estas fauces condensan toda la animalidad que sostiene al simbolismo devorador. Cito, bocas de dientes de azúcar y lenguas de petróleo renacientes, con tus dientes de tigre, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo. Al salir de mi sueño fui un animal antediluviano perdido en la sombra de los días, como una bestia desdentada que persigue a su presa y el sueño que me anula que devora. Sobre la navaja huele un halcón devorando un enigma, otras veces un perro laborioso devora una cabaña iluminada por dentro. Un toro alado de significativa alegría muerde el seño o cúpula. Enseguida, se advierte que se trata de fauces armadas de dientes afilados, es decir, una boca mordedora, mas no tragadora, succionadora o lamedora. Es en esas fauces donde se concentran todos los fantasmas terroríficos de la animalidad. Agitación, masticación agresiva y mordicante, unidos y recujidos en gramos. Cito nuevamente durante. Por lo tanto, son unas fauces terribles, sádicas y devastadoras, lo que constituye la segunda epifanía de la animalidad. Fin de cita. Al respecto, en la locura y por este, el ser amado es representado como un animal devorador del amante. Nuevamente, el yo poético desea ser poseído, hecha posesión representada simbólicamente en el acto de devorar. Es decir, ser devorado por el amado. Es decir, este acto de ingerir, de ofrecerse como presa ante el amante es, para el yo poético en este poemario, la única forma de religarse con el amante que es ahora un ser divino. Y posiblemente, recuerdan, no fue una parte de la doctrina pero ha sido reunido posteriormente dedicado junto con este poemario a Antonio y Dios. Posiblemente recuerden ese poemario o si no, revisenlo. Es un poemario donde el ser amado es alguien pues magnífico y el yo poético se autorrepresentan como un sujeto totalmente insignificante. Es decir, el amante desea ser devorado por el amado y este sería su único medio de religarse con él. Las correspondencias entre placer y gula, pudor sexual y alimentación frugal o abstinencia sexual y ayuno ambos como métodos autopurgativos son pues antropológicamente muy significativos y si ustedes en algún momento huelen o avanzan con la tortura ecuestre van a encontrar que hay mucha correspondencia entre el acto de decorar y la intensidad del placer sexual. Pero el yo poético exige una procesión salvaje y violenta cito con tus dientes de tigre con tus uñas para abrir las entrañas del mundo. Dicha desilidad está dramatizada en el acto de la ingestión violenta de la bestia depredadora cuando desgarra vorazmente a su presa. Pero no todo es agresividad mordicante. También se manifiesta el símbolo de la boca chupadora, tragadora y lavedora. cito. Para sembrar el mar de luces moribundas y que las plantas carnívoras no falten de adimento. Bocas de dientes de azúcar y lenguas de petróleo renacientes. Tu aliento certero en medio del corazón, una piedra que cae en el estanque dormido. Tu aliento y la tormenta tiene olor de tu saliva y tu saliva es el cráter de donde vuelven los peñascos en tu vecinos. Con tus labios de panal, con tu lengua de lecho, con tu saliva de fluido moribundi, con tus labios elásticos de planta carnívorada y la sospecha que tuerce la boca del tigre que en las mañanas escupe para hacer el día. Labios, boca, lengua, saliva remiten a zonas de placer destacadas en el amado polio poético. No obstante, este afecto deviene terror ante el cambio y ante la muerte devoradora que conforman los dos primeros temas negativos inspirados por el simbolismo animal. De otra parte, los leones y tigres son símbolos de la totalidad. Varios leones al trepúsculo lamen la corteza rugosa de la tortuga cuesta. Un tigre que se vuelve translúcido sobre el cuerpo de una mujer de su mundo. Ambos simbolizan que la angustia ante la individuación luego de haber sido uno contra el ser amado aparece en forma velada oculta en la agrupadora pasión que se proyecta hacia el ser amado la cual sobrepasa la medida natural del amor. Alcanzar la totalidad significa así religarse con los perdidos. suplir esa falta es la única meta vital de este yo poético. Muchas veces el sí mismo es representado como un animal que refiere a la naturaleza instintiva y su relación con nuestro medio ambiente. Al respecto, Américo Herragui señala lo siguiente, lo cito, la tortuga en la obra del moro tiene un historial. El poeta había quedado muy impresionado una vez que presenció una cópula entre dos tortugas en un parque de Lima. Después él mismo adoptó una tortuga que bautizó con el nombre de Cristina y que figura en un verso que dice un caballero moribundo en las islas del Pacífico que navega en una tortuga musical divina y cretina. Dice el poema visión de pianos afundillados que hay en los niños. El primer texto era la tortuga de Huestre. Es decir, Ferrari lee el simbolismo de la tortuga a partir de alguna dimensión de moro. Yo creo que la ausencia de esa anécdota hubiera tenido también una presencia de este u otros símbolos. Lo que podemos agregar al comentario de Ferrer es lo siguiente, la dureza y la caparazón de la tortuga se traduce en la peregrina del amor. La tortuga se impregna del significado de solidez de la piedra respecto a la eternidad del amor. El sí mismo también se simboliza frecuentemente en forma de piedra, sea precioso o no, señala Jung. En otras aparece como un cristal que representa simbólicamente la unión de extremos opuestos, materia y espíritu, esto por la exactitud de su materia en la idea simbólica de que algo eterno permanece en la persona aún a pesar de su muerte, lo cual puede representarse como una piedra. Las piedras son imágenes frecuentes del sí mismo porque son completas, inalterables y duraderas. Simboliza la experiencia más sencilla y profunda, la experiencia de algo eterno que el hombre puede tener en esos momentos en que se siente inmortal e inalterable. Sigo los versos, una piedra que gira, otra que se levanta y duerme en pie, un arbusto de piedra, un lecho de piedra, una boca de piedra y ese brillo que a veces me rodea. Las piedras también se utilizan para señalar lugares de adoración, de culto por algo o por alguien. Vuelvo a citarlo, vuelven como el caparazón divino de la tortuga difunda envuelto en luz de nieve. Por aproximación, la caparazón de la tortuga es como una piedra. El tigre aparece en otros poemas y libros al igual que la tortuga en medio de un fabuloso bestiario donde se mueve toda una forma natural o fantástica. La diosa es la tortuga divina, cretina. En el bestiario de la poesía de Moro, entre todos los animales que aparecen destacan estos dos, el tigre y la tortuga. Seres sagrados recurrentes en los poemas y que adquieren en el drama del amor del yo poético una representación dramática con alegoría erótica. De este modo, el tigre configura en la tortuga la pureza divina. Así como hay a través del libro una especie de identificación entre el yo poético con su lado animal bestial y cretina o la tortuga divina. Hay también una identificación análoga entre Antonio y el tigre. Antonio es el personaje de la vida de Moro a quien se le atribuye la inspiración o el destinatario de varios de los poemas. De ahí el nombre del poema Antonio Cioso. Era un militar mexicano. Hay también una identificación análoga entre Antonio y el tigre que en las mañanas escupe para hacer el día como dice un venso o como dice otro el hermoso demonio de la noche tigre implacable de testículos de estrella gran tigre negro de semen inarrotado. Para redondear algunas apreciaciones la escritura delirante de Moro nos remite a una liberación catártica y a la idea del estado de locura propia del sujeto amoroso. A respecto Westphalen aporta que este estado de locura ¿no? Señalado en la poesía de Moro libera el yo poético de una realidad adversa porque trastoca la percepción de la misma hacia una más placentera y menos conflictiva. En más allá del principio de Peser Freud sostenía que el funcionamiento psíquico humano es resultado del juego de dos grandes fuerzas el instinto de muerte con su energía y el Tartos que empuja al sujeto hacia formas cada vez más ricaicas más repetivas intolerantes hacia la contradicción puestas al instinto de vida o puestas al instinto de vida con su energía el eros que impulsa al ser vivo hacia lo nuevo hacia la síntesis integrativa la agresión corresponde a una respuesta a la frustración esta frustración si bien se puede compensar por el que con el arte no significa que no existan consecuencias en el mundo real en el caso de la poesía de César Moro el amor racentero que brinda José es simultáneamente un amor lacerante pero esa agresividad es dirigida hacia adentro hacia el yo constituye una autoagresión cito dispersame en la lluvia o en la humanidad de los torrentes que pasan dispersame en el vuelo de los caballos migratorios ahora sería fácil destrozarlos lentamente arrancarnos los miembros de ver la sangre lentamente el amante propone un sacrificio recípro para lograr la totalidad con el amador esta tendencia destructiva producto de la frustración dirigida hacia el él pero en vez de hacer proyectar hacia afuera es también creadora a lo que suene paradójico de arte esta agresividad tiene un agregado benéfico en el artista cuyo producto es la obra de arte pero ¿a qué nos referimos? puntualmente con esta destrucción hay una doble consideración al respecto la recreación y destrucción de lo que va para recrearse en una nueva realidad gratificante primero hay que desarmar desarticular o destruir esa realidad adversa en diversos pasajes de la tortura ecuestre uno expresa una relación equivalente entre el amor y el deseo entre el deseo y la muerte en el deseo incontenible de ser poseído por el amado y su antítesis la muerte irremediable al no satisfacer ese deseo un amor lacerante cuyo beneficio podría llevar al amante hacia el éxtasis del placer o también hacia la muerte pero una muerte tras el deseo lo otro sería morir en el abandono sin el ser amado en conclusión hacia uno nos produce el análisis del bestiario el análisis del bestiario en la tortura ecuestre evidencia la tensión entre el deseo y la falta entre el eros y el tactos manifiesta además el drama de un guión poético que animaliza humaniza y diviniza a su objeto de deseo revistiéndolo de facultades bestiales subhumanas así como de un aliento divino que impide el recuento con el ser amado muchas gracias a continuación pasamos a las preguntas ¿alguien desea hacer por ahí algunas preguntas? compañeros yo también estudio literatura y me ha interesado y he escuchado lo que he podido de la conferencia 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 y quiero preguntarle sobre Antonio porque el poema el poemario de César Moro la tortura pues es muy bello realmente es recomendable si lo consiguen leerlo es muy delgado y es bien se puede conseguir fácilmente bueno Antonio es un dios en el poema y nos podemos dar cuenta cuando vemos el poemario que César Moro es homosensual y me ha sorprendido mucho al saber que Antonio era un militar mexicano entonces yo me pregunto como esta relación de de un militar que yo pensaba cuando leía el poemario era una persona más sutil más no lo sé delicada se se puede transformar en el poemario porque me dejo entender esa transformación del militar a una manera sutil en un poema donde César Moro es nadie y Antonio es un dios quisiera que profundices en Antonio gracias bien tengo muy muy escasa información sobre la data biográfica del tránsito de Moro en México donde él conoció a este oficial era un teniente del ejército mexicano pero cuando metodológicamente cuando nos aproximamos a la literatura particularmente en el caso de la poesía existe la gran tentación de homologar al representado con el hombre de carne y hueso entonces yo creo que la abundancia de trabajos de notas de semblanzas sobre Moro alimentan el lado sexual la relación que él tuvo con este militar pero abandonan digamos la cuestión del análisis poético entonces ¿cuál sería mi intervención respecto a la pregunta? que Antonio en el poema es una representación es una representación es una construcción textual es una construcción poética y tendríamos que evaluarlo como eso ¿no? este yo no soy totalmente cancelatorio respecto a colocar la crítica biográfica en un baúl y cerrar considero que la vida la trayectoria de cualquier escritor es un paratexto que en algún momento tenemos que utilizarlo ¿no? para quizá esclarecer ciertos ciertos textos pero no deberíamos pensar que la mención o la referencia a Antonio llega intacta al texto ¿no? entonces mucho de lo que se habla de esta relación entre Antonio y César Moro se tendría que indagar en un trabajo de archivo en un trabajo de esfuerzo biográfico no tendríamos que pretender llegar a Antonio a través de la poesía ¿no? es decir el Antonio real será un enigma para los biógrafos de Moro que en algún momento tendrá que hacerlo y yo recomiendo un libro que tuvo escasa circulación de Pedro Favarón no Favarón Pedro Favarón Pedro Favarón escribió una novela biográfica sobre César Moro de escala de escasa circulación donde él se indaga muchísimo en clave novelística pero se documentó acerca de la figura acerca de la relación de entregarmos ¿no? no recuerdo el título del libro pero hace varios años lo presentó acá en el equipo entonces yo apuntaría eso ¿no? un camino es la exploración biográfica que será importante para los documentalistas y otra es cómo nos acercamos al Antonio como yo como sujeto poético y este segundo es el que más me importa ¿no? el otro desconozco más revelaciones ¿hay alguna relación? sí pero no tendríamos que explicar al Antonio de la poesía como el Antonio real y ese concierto ha sido un exceso muy grave digamos que hay muchos trabajos sobre ese libro ¿no? gracias agradecemos al Magister Carlos Arturo Caballero Betina por su ponencia César Moro una lectura del bestiario en la Tortuga ecuestre a quien despedimos con fuertes palmas aplausos gracias gracias gracias